Creo que lo que ha hecho este año Roberto Álamo es maravilloso. Yo personalmente que soy como persona, como actor, pero incluso como público, me gusta lo visceral, me gusta... Y es verdad que como que llevamos una moda también de trabajos de contención de ciertos actores que de repente cuando ves el trabajo de Roberto Álamo, que es absolutamente todo para afuera, cómo maneja ese actor la violencia, cómo maneja las emociones, cómo te lleva de un lado a otro, cómo es una puta radiografía de humanidad, de emociones, pues claro, yo me quito el sombrero. Me quito el sombrero con una interpretación como la de Roberto Álamo. Y de actrices, pues... Hostia, es que lo que hace Carmen Machi es maravilloso, siempre. Pero lo que hace La Puerta Abierta es algo... Primero por la valentía y por la generosidad de apostar por un proyecto pequeñito como es La Puerta Abierta. De repente una actriz que juega en la Liga de los Dioses del Olimpo, que es Carmen Machi, que apueste por una directora novel, por una película pequeñita, de muy bajísimo presupuesto, con 20 copias... Pero bueno, eso no es motivo solo de votación, es que lo que hace esta mujer en esta película es maravilloso. Yo me mojo.